De la mano de estos compañeros, de estos grandes liderazgos que hoy estamos aquí convocando, pues estamos seguros que será un evento muy exitoso, que será un evento grandioso, porque además viene a la ciudad viva más antigua de América. Y eso es algo que nos llena de orgullo y que queremos agradecerle a la doctora Claudia Shemba porque consideró a nuestro municipio en su primera gira. Y eso para nosotros nos llena de orgullo y sé que ella sabe que aquí hay hombres y mujeres cholutecas que la hemos respaldado desde siempre y que hoy más y más personas se van a sumar a este gran llamado de la Cuarta Transformación. Así que quería, futura presidenta, aquí te recibimos y te vamos a estar esperando con mucho gusto este 10 de marzo en San Pedro y Cholula.